Además de ser un centro cultural, exponente y defensor de la idiosincrasia cienfoguera, la casona de Toki es un ejemplo de la eficiencia del programa de agricultura urbana, suburbana y familiar, pues su propietaria, la actriz Ana María Salas, siembra, protege y cosecha en sus tierras gran variedad de frutas, viandas y vegetales, lo cual le ha permitido mayor soberanía alimentaria. Ya ves que tengo árboles frutales de todo, caimitos, níperos, tamarindo, guayabas, peras, uvas, guanabana, chirimoya, anón, caña de azúcar, plátanos, tanto el burro como el macho, el johnson y el manzano, o sea, variedades y cocos en cantidades. Mira, por ejemplo, esta cerca, me decía, ¿qué hago con los cocos secos y con palos secos que hay que cortar porque de repente hay tormentas, se parten? Entonces, mira, estoy haciendo esta cerca con cocos secos, y me dicen, no es una monada. Las cosechas de los huertos de la casona de Toki remuneran alimentos y beneficios económicos a su dueña, quien además comparte sus productos con varias instituciones cienfogueras. Se produce más de lo que yo necesito, entonces somos un huerto de referencia, que se llama la casona de Toki, y tengo, por lo tanto, autorización para vender el excedente de mi producción, y regalamos al hospital, o sea, a quien lo quiera, para que hagan jugos, dulces, ¿sí? Porque la producción es grande. Por lo general yo les regalaba mucho la casa de los abuelos, pero ahora está cerrada con lo de la pandemia. Entonces, la producción es exorbitante, entienden, exorbitante. Cultivar y cosechar productos que permitan el autoconsumo y ganancias económicas para la familia es uno de los objetivos fundamentales del programa de agricultura en las ciudades. De este modo, la casona de Toki aprovecha sus espacios, no solo para el resguardo de tradiciones y culturas cienfogueras, sino además, gestiona sus áreas verdes para lograr variedad y soberanía alimentaria. Roxana Martínez y Marian Cueto Groero, Notizur.